Miren, evitar quedarnos sin internet, mejorar las comunicaciones, entender el comportamiento humano y animal ante los cambios de patrones y hasta comprender el origen del universo son algunas de las cosas que la ciencia pudo aclarar con el paso del eclipse. Y es que si bien hay eclipses de sol cada 18 meses, el ayer fue muy importante por toda la franja del territorio poblado que cruzó. Se calcula que vimos más de 31 millones de personas en este fenómeno y los científicos no desperdiciaron la oportunidad para recabar información. Miren, la BBC recapituló algunas de estas investigaciones más relevantes. Por ejemplo, para entender comportamientos, Adam Hamstrom Rose, de la Universidad Estatal de Carolina en el norte, analizó en esta ocasión, tanto en el 2017 como ahora, el actuar de distintos animales en varios zoológicos. Vio cómo los gorilas iban a cenar, las jirafas corrían y las tortugas de Galápagos, en el momento cúspide, ¿saben qué hicieron? Empezaron a parierse. La NASA, en conjunto con un laboratorio de Massachusetts, de la mano del investigador Trey Winter, grabaron con miles de micrófonos las reacciones y sonidos de animales y humanos cuando llegaba la oscuridad. Pero no todo quedó en tierra. Aros Badarda y de la Universidad de Florida lanzó tres cohetes a 420 kilómetros de altura para medir cambios en la atmósfera y sobre todo en la ionósfera y saber si el eclipse va a afectar las comunicaciones por satélite. Y la NASA también voló dos aviones W57, en conjunto con el Instituto de Colorado, a unos 15 kilómetros de altura para seguir con cámaras infrarrojas la trayectoria de oscuridad por siete minutos y así medir la corona solar y tener datos para saber cómo y por qué se comportan las variaciones de temperatura que tanto nos están afectando hoy en día. Angela Yajarnis, de la Universidad de Montana, junto con sus alumnos, lanzó 600 globos atmosféricos para estudiar ondas gravitacionales, medir humedad, dirección y de velocidad del viento y saber cómo cambian. Y Laura Peticolas, de la estatal de Sonoma, en California, con 500 voluntarios busca tener el mayor y mejor registro fotográfico de este fenómeno. Incluso la Organización Europea para la Investigación Nuclear encendió dos años después el acelerador de partículas, ese famoso gran colisionador de hadrones, en busca de desentrañar partituras y partículas invisibles que ayuden a entender cómo funciona el universo. Así, el mundo de la ciencia, gracias al eclipse que tuvimos el día de ayer.